La parte social sin duda es una prioridad en nuestra actividad que tiene que ver con la comunidad, nuestro compromiso con la sociedad. Nos encontramos acá en Salango para conocer un caso en particular con un jefe de familia que ya hace un tiempo está sin poder trabajar. Tiene en total 10 hijos, varios de ellos menores de edad. Vamos a conversar aquí con, en primer lugar, la esposa. Nos referimos aquí a la señora Felicita Varela. Señora Felicita, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 49. Cuénteme, ¿desde cuánto está enfermo su esposo? Mi esposo ya tiene año y medio enfermo. Él cayó con los dolores y de ahí no puede trabajar días que... Por ahí un poquito medio camina, días que no, tirado en cama, sin poder levantar para nadie. ¿Cómo hace usted para llevar el sustento a los niños menores que tiene? Imagino que algunos de ellos todavía están en la escuela. ¿Cómo hace usted? O sea, yo lo que hago hay veces pidiendo por ahí colaboraciones, haciendo bingos, pidiendo los obsequios para poder hacer un bingo. Eso es lo que yo siempre hago. Y mi hijo, que él me está ayudando, pero ahorita incluso está enfermo, no puede trabajar tampoco. ¿Y colabora la comunidad con las actividades que hace? Bueno, hay veces sí, hay veces hoy. Este mes me fue muy malo porque, de verdad, todo el mundo hacía bien. Hablamos un poquito del estado de aquí, don Wilmer. Está enfermo. ¿Cuál es la rutina diaria? ¿A qué hora se levanta él, por ejemplo? O sea, él en la mañana se levanta a las 8 o 9 de la mañana porque en la noche él casi no duerme. ¿Se levanta? Sí, o sea, lo levantamos porque no puede tampoco solito levantarse. ¿Cuál es la dolencia que él siente? La dolencia que él siente son los dolores a los pulmones, el dolor al pecho, el corazón, los brazos, las piernas. Hay veces él no puede moverse para nada, los brazos no los puede alzar. Esos son los que él siente. ¿O esta dolencia tiene un año, me dice? Sí, ya año y medio tiene él con eso. ¿A año y medio? Sí. ¿Y año y medio que no puede trabajar? No puede trabajar él. Entonces eso es lo que es. ¿Y la medicina me hacía notar que hace 13 años comenzó? 13 años comenzó con eso, pero de ahí para acá él estaba trabajando bien hasta ahora, que hace año y medio que de nuevamente cayó. Ese tiempo comenzó con botadera de sangre por boca y nariz. Y de ahí, que era el pulmón, pero no más era borrado de flema nada más. Entonces de ahí ya le dieron muchos meses de tratamiento, del doctor me dijo que ya estaba bueno. Y él trabajó hasta ahora que hace año y medio que volvió de nuevamente. ¿Qué le han dicho al médico? ¿Cuál es el diagnóstico que hizo? Ahora que los médicos, los especialistas me han dicho que él no tiene el pulmón. Por eso son los dolores, que él no tiene el pulmón izquierdo, el otro pulmón está afectado, el corazón, el riñón, todo eso tiene afectado. ¿Esto es producto de alguna enfermedad? Me dicen que puede ser una gota de sangre que le quedó en el pulmón y eso fue lo que a él se le dañó. Eso es lo que me han dicho los doctores. Marciano Guillén Sánchez. Don Wilber, ¿cómo está? ¿Qué siente usted? ¿Qué le puede decir a las personas para que en base a la enfermedad que usted tiene, también las personas puedan hacer algún tipo de contribución, la sociedad, alguna institución pueda velar? ¿Usted ya, por ejemplo, háblenos qué? Cuando hay un placer, yo tenía una dolencia mía, es el pulmón de huevos, pierna, que no me aguanto pa' esto, mucho mejor he hecho. No puedo caminar como, es imposible de estar. Ya no, Maestro. Ya estoy cansado de esto, ya no puedo. Por eso me da pena. Todavía tengo mis hijos pequeños, ¿no? Pero no puedo andar, Maestro, yo no puedo. No puedo continuar mi trabajo por eso. Los dolores en los brazos, las piernas para caminar, no puedo, Maestro. ¿Hace algún pedido, alguna institución? ¿Está decidiendo algún tratamiento, dinero para las medicinas? ¿Alguien está ayudando? Maestro, yo la medicina la consigo así, particular, porque los doctores, en el seguro, ahí no hay atención de nada, Maestro. ¿Está asegurado? Sí, en el seguro campesino, pero no hay atención de nada de eso. ¿De dónde trabajabas tú? Trabajaba, primero fue mi trabajo, la bucería. El busero antes de eso. Ahora después abandoné eso y me cogía otra mallada más. Entonces no, se lo hacía en Bunguí. En Bunguí, primero anduve a Bunguí, después conseguí una paquita pequeñita con un motorcito, un 25, y ahí estaba. Ahora llegué a ver, a ver, a ver, ¿cuántos abusos de cuándo yo comenzó a buscar? Cuando la edad de 27 años comencé a la bucería y terminé a la edad de 40 años. Sí, 40 años, 5 años. Y ahí ya no, hasta hace año y medio, que ya no he podido andar trabajando. No hay que tener mi edad, no hay que tener 60 y pico de años, pero no es posible, por mis dolores que yo cargo. ¿Era una enfermedad natural o de pronto usted piensa que tuvo alguna infección? ¿Usted fumaba antes, pero no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue fumado bastante cigarrillo? ese era el destino de uno, de fumar cigarrillos, pero no es igual a la actualidad y ahora ya no, entonces de ahí sería que quede ya afectado con eso y el trabajo de la bucería, en la profundidad del agua sería peor de eso. ¿Habrá sido también la actividad del buzo donde tenía un esfuerzo que hacer adicional al pulmón? ¿Habrá sido también esa una cosa? Así es, así es, cuando a veces estaba con compresor y una vez se partió la manguera abajo y yo estaba abajo a 33 horas en profundidad y tenía que subir viendo los cabos como pasaba la manguera para subir para arriba porque así no me bajaba. Y desde abajo mismo vine sin aire a subir arriba. ¿Habrá sido de pronto la causa? Quizás, pero yo de ahí no sentía nada solitamente. De ahí volví, reaccioné un poco y me fui vuelta para abajo hasta media agua a trabajar, a descompresionar, vuelta los pulmones tranquilamente. Así andaba uno. Porque había un compañero que era profesional, pero era para por gusto, porque no sabía, sabíamos más nosotros lo que no hacíamos los cursos normales. Tal vez teníamos más conocimiento en la bucería, para que no sabía la realidad del rebelde y al derecho, cómo se decompresionaba uno cuando subía. Algunos compañeros, no salvo ellos. Sin duda es una actividad de bastante riesgo el ser buzo. Haber entregado muchos años para contribuir también con lo que es la, como le llaman ahora, contribuir con la alimentación de las familias ecuatorianas. ¿Qué mensaje la gente que nos está viendo a esta hora, Don Wilmer, a esta sociedad, a las instituciones, haber contribuido muchos de sus años con el esfuerzo, ya, para llevar el marisco, el producto del mar a las casas? Hoy la sociedad sin duda tiene un deber con usted, ¿no? ¿Qué le pediríamos? ¿Algo que nos pueda asociar, durante la sociedad, algo que nos puedan ayudar para el beneficio de la casa. ¿Cuántos niños están yendo a la escuela? Son cuatro, cinco niños. ¿Y si están yendo o si están yendo? Están yendo ellos a la escuela. ¿Y quién les solventa los gastos de ellos? Hay algunos amigos que hacen por ellos a veces. ¿Y si hijos unos que otros? Finalmente hubo un mensaje que le pide a la gente que nos está viendo. Sin duda nos solidarizamos con usted y cualquier cosa como medio de comunicación y la sociedad en general. ¿Qué le diría a usted? Yo le pediría que personas de buen corazón, que ver si me los podían ayudar, porque la verdad mi esposo no puede trabajar y mis niños los tengo estudiando y a veces por ahí hay ayudas como a veces no hay. Don Silvio, si me ayudan, miren por ejemplo la casita donde ellos viven. ¿Ustedes se mojan aquí en tiempo de invierno? ¿Se mojan? Sí, los mojamos. Entonces sería una ayuda ahí para un poco que la casa esté un poquito más en el cuadro. Sí, porque aquí cuando llueve duro bastante nosotros los mojamos. Bastante veces. Por ahí por ahí un poquito, por las paredes, por ahí dentro. Bastante la lluvia. Así que el seguro campesino no le atiende. No le atiende. Ahí estuve en Marte y ese doctor último que fui lo que hizo mirarme y como que yo te vas. A mí no me importa si te mueres. En cambio el primero que hubo, el primer especialista, él sí me dijo, me dice compañero, a usted, si usted me encuentra el día que usted viene, dice, yo le digo, le hago los papeleos porque ya usted ya no puede trabajar. En cambio ese otro que lo anduvimos buscando con vela, no. Solamente me miraba y vio los papeles que cargaba y bueno, hasta luego, vaya, saque su cédula y la mando a ella a pedir una medicina. Hasta la medicina caducada. ¿Para qué sería? El presidente Lenín Moreno es un presidente que está con las personas, con la discapacidad, con los adultos mayores, con esas políticas públicas. ¿Qué pedido le haríamos a través de este reportaje al presidente de la República, Lenín Moreno? Bueno, al presidente Lenín Moreno yo le pediría que me ayudaría tanto en mi casita como algo para el sustento, algo para mi, porque estamos aquí cuando llueve los mojamos y no hay niveles para el sustento. Entonces eso yo le pediría a él que... ¿Le cobra el bono? No, yo no cobro bono. ¿Por qué acabas de tiempo? ¿No lo cobra el bono? ¿El bono de los dos? ¿Han sido beneficiadas con el bono de la vivienda? Tampoco, hasta ahora no. Sin duda, acá vemos un caso en particular, nos hemos venido dando la molestia de interrumpirle sus actividades con el fin de conocer el caso de don Wilmer Marciano Guillén Sánchez, su esposa, la señora Felicita Marela Jara. O imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Kijijen.